¿Tiene las herramientas que necesita para administrar sus finanzas, realizar un seguimiento de sus ahorros y conseguir sus objetivos financieros? Microsoft Money 99 es la forma fácil de organizar sus finanzas. Utilícelo para administrar el dinero de forma más efectiva. Money 99 le permite configurar y realizar seguimientos de todas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones y cuentas de jubilación. Programar el pago de las facturas y utilizar la banca electrónica con las entidades financieras colaboradoras. Money se puede personalizar fácilmente para atender sus necesidades específicas. Pero esto es sólo el principio. Money 99 también proporciona informes detallados que le ayudan a entender mejor su situación financiera, analizar sus hábitos de gasto e identificar las áreas en las que puede mejorar. Los informes de Money 99 se vinculan con los datos financieros de sus cuentas para que tenga siempre una comprensión clara de su situación financiera. Cree un presupuesto que le ayude a ahorrar para los gastos importantes y utilice planes de reducción de deuda. Money también le ayuda a realizar seguimientos de las cotizaciones de acciones, bonos, fondos de inversión y otros tipos de inversiones contenidos en su cartera de inversiones. Vea la evolución de su cartera de inversiones, analice el rendimiento de las inversiones individuales y revise rápida y fácilmente su asignación de inversiones. Money 99 es la forma fácil de administrar sus finanzas. ¡Gracias! 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 Gracias.